Saludos, buenas tardes, gracias amigos y amigas por estar con nosotros a través de este canal Luna TV, canal 53, el canal de los campeones Agradecido a la gente que nos ha seguido de 11 a 12 del mediodía en la nueva 106.9 Los que nos siguen a esta hora a través de nuestra plataforma de Facebook En Facebook comentando sin miedo A esta hora gracias a todos los que están ahí en la transmisión Dele a compartir a la transmisión Dele a seguir a nuestra página de Facebook de comentando sin miedo ¿Cuántas noticias en este viernes? Viernes que sigue lluvioso en gran parte de la República Dominicana Siguen algunas provincias en alerta según emitió el COE Juan Manuel Méndez en el día de hoy en la República Dominicana Malas noticias por otro lado Aumentaron los precios de los combustibles Más adelante le voy a hablar de eso Más adelante las declaraciones de la ex vicepresidenta de la República Y ex primera dama de la República Margarita Cedeño de Fernández Lo que dice Melanio Paredes Lo que va a suceder con algunos Algunas rutas del transporte público en la República Dominicana Según dice el Intran Lo que ha sucedido con el CES Que se habla de que el CES representa a los sectores Que ya mandaron el fideicomiso, contrato de Punta Catalina al CES Y que ahí van a comenzar las discusiones Y lo que yo opino, lo que yo pienso de Punta Catalina ¿A quién se lo digo? Lo digo aquí en el aire en este programa Y lo cogen allá si se le pega la gana Esa es la realidad El día de hoy ha circulado un video en las redes sociales Acerca de un plantel educativo en el Emiliano Taldir La gente Esto da vergüenza Esto da vergüenza Y digo que da vergüenza porque nosotros los dominicanos Debemos ser primero dominicanos Y luego apasionarnos por lo que venga Ya sea un partido político Un partido de Un equipo de béisbol, baloncesto, etc. Pero lo que nosotros primero debemos defender es nuestra patria Lo que primero debemos defender son los intereses de nuestro país Y no lo estamos haciendo He venido diciendo hace unos días Orientando a través de este programa Para que el pueblo lo haga Olvídese del PLD Olvídese del Partido Revolucionario Moderno Olvídese del PRD Olvídese del Reformista Usted es primero dominicano Y cuando un partido político en el gobierno falla Le falla a todo el mundo Le falla el PRDista, el PRMista A todo el mundo le falla Y si usted es apoyador de lo mal hecho No se puede quejar más adelante con otro partido Porque eso es lo que pasa en la República Dominicana Materialista y apoyadores Y mientras eso suceda Aquí no se va a hacer justicia Aquí no se van a hacer la cosa bien en este país Mientras nosotros sigamos A partidos políticos Y no los mejores intereses de este pueblo Los mejores intereses del pueblo Están por encima de todo y tenemos que defenderlo Ahí anda un video circulando del Ministerio de Educación De una de las escuelas, como le decía, del Emiliano Taldí Y eso lo voy a presentar más adelante Y yo quisiera que ustedes vean los comentarios Nosotros lo pasamos en los opinadores en el día de hoy Y ya hay gente que me ha escrito Que me han enviado notas de voz Ustedes tienen que tener cuidado con la cosa que ponen Señores, yo tengo 28 años en la comunicación ya Y en 28 años que tengo en la comunicación Radial y ahora televisiva Hace unos 4 años entré a la televisión Pero tenía unos 24 años 23 años en la radio De este país Bien trabajada Entre 4 y 5 estaciones de radio Y caramba Que uno no sabe donde están las informes No busca las informes Yo no me siento aquí a hablarle mentira al pueblo Ni a coger una línea de un rastrero partido político Jamás en la vida El día que me tengo que hacer esa vaina No me paro más ante una cámara No me paro más ante un micrófono en una estación de radio O ante un estudio para trabajar a las redes sociales del país Jamás me pararía Carajo porque eso es traicionar al país Y traicionar la ética profesional Y ahí es que está lo malo Que hay comunicadores Hay comunicadoras en la República Dominicana Que cogen línea Y no importa si es mentira o la verdad Y es por ahí que se van Y así suceden con las trampas que hacen en los medios Y las mentiras que hablan Carajo Es lo que dé vergüenza este país en esa parte Pero eso le voy a hablar más adelante A través de esta plataforma de comunicación De Comentando Sin Miedo Quiero agradecer a Cooperativa Cotpuñal Que por fin llegó una cooperativa Licea y Almedio Y qué bueno que fue Cotpuñal Cotpuñal una cooperativa en la que usted puede ir A coger su préstamo Allí los préstamos se adaptan a sus necesidades Cotpuñal Licea y Almedio Abierto ya Está en la Plaza Bretón Comercial Ahí está Cotpuñal en Licea y Almedio Qué bueno Los liceanos hemos recibido con mucha alegría Con mucho cariño Esta cooperativa que da tantos servicios Y que le resuelve tantas necesidades a las comunidades Cotpuñal en Licea y Almedio Mire, vámonos inmediatamente señor director Con las informaciones que tenemos A nombre de CEUS Aparta Hotel El más grande, el más completo, complejo de cabañas En la República Dominicana CEUS Aparta Hotel Le hablé del CES República Dominicana Adelante el cronograma de trabajo de la mesa Temática sobre el transporte en el país Le estoy diciendo hace un ratito Que hay rutas de tránsito de transporte público Que van a desaparecer Porque vendrán otros métodos Y tengo la respuesta en mis manos Vámonos inmediatamente con lo que dice Con lo que adelanta Acerca del cronograma de trabajo de la mesa Temática sobre el transporte público En la República Dominicana Presentamos estas imágenes Como lo encomiendo Que se tuviera un diálogo Sobre temas para reformas institucionales Y la gestión eficiente del Estado Y dentro de ella Tendrá el tema de transporte En el día de hoy Se instala la mesa de transporte Con representantes De los partidos políticos Del gobierno Y de los tres sectores Que componen el sector Porque ustedes saben El sector empresarial Y el sector laboral Y el sector empresarial Aquí lo que va a suceder Es que se van Hay unas habitaciones Después viene La presentación De la metodología Que se va a seguir En los trabajos Posteriores De la mesa Se designan Los co-coordinadores Que son los que van a llevar Los trabajos subsiguientes A la instalación Y se aprueba Un calendario De reuniones Y Con fecha De los informes Que tienen que presentarse De manera que Esperamos Que a finales De marzo Vaya un informe Final De los trabajos En las mesas Lo que salga De las mesas De aquí Llega al plenario Las reformas Que es el órgano Final Que toma las decisiones Y Con las decisiones Que se tomen Entonces Hacen las recomendaciones Para el Poder Ejecutivo Ese es el tránsito Que vamos a seguir Iniciando Hoy Con la instalación De la mesa El centro Económico y social Va a haber situaciones Vendrán problemas Van a haber problemas Cuando comiencen A trabajar En esa parte Yo no sé Cuando lo van a implementar Cuando van a comenzar A trabajar con eso Pero mientras tanto Oiga lo que dice El Interam Los carros públicos Saldrán de circulación Y serán Oiga bien Sustituidos Por corredores de autobuses Con grandes capacidades En el país Yo no lo veo mal No lo veo mal Pero que vamos a hacer Con los choferes De transporte público Son los que van a manejar Esas guaguas Es la pregunta Que nos hacemos Vamos a escuchar A ver lo que dice El director del Interam En estas declaraciones Que ofrece para este programa Comentando sin miedo ¿Qué es el problema de la movilidad de su ciudad? Bueno, de hecho La realización de esta mesa Temática del sector de transporte Implica que el gobierno Está trabajando En un plan de transformación Lo que es el transporte público De esos carros De poca capacidad Para autobuses De mayor capacidad Que es lo que han hecho Los diferentes países Que han logrado resolver en parte El problema de la movilidad de su ciudad El gobierno va a establecer corredores En esos puntos Donde se sirve el transporte En unidades de pequeña capacidad Por autobuses de grandes capacidades Lo que implica Que esos carros Van a salir de circulación En el servicio de transporte público Del Gran Santo Domingo Sobre todo Y próximamente En la ciudad de San Juan ¿El empleado tiene que ser? 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 No El proceso de transformación Que instaura la ley Entre 3 y 17 De los sindicatos a empresas Convierten a esos A esos choferes En accionistas De esas empresas Y a su vez Son los mismos conductores Que van a conducir Los autobuses Que se están instaure En los corredores ¿Pero eso es con la La reforma Al sistema de transporte Que se sacaran Y eso es Correcto Y eso es Lo que está Hoy en discusión Aunque como decía Radame Ya está en proceso De implementación Incluso Puedo decirle Que el próximo domingo 13 de este mes Se inaugurará El corredor La Baviria Winston Churchill Bueno Esa es la situación Que hay con el transporte público En la República Dominicana Los carros públicos Saldrán de circulación Y serán sustituidos Por corredores De autobuses Con grandes capacidades En la República Dominicana Estaremos preparados Para eso Tantos choferes Del transporte público Serán los choferes Del transporte público Los que estarán Conduciendo Esos autobuses De grandes capacidades Es la pregunta Que hoy nosotros Nos hacemos Y se la estamos haciendo Al CES En el día de hoy Que deja abierto Este diálogo Con el Intran Y diferentes sectores De la República Dominicana Por eso yo decía El transporte público Es un tema Un tanto delicado Para este país Sabemos que la situación Que se está dando Quizás ha llevado a eso A que ellos Se vayan a la mesa Del diálogo ¿Tú sabes por qué? Exactamente Muchos choferes Muchas familias Dependen del transporte público Pero no es solamente eso Ya no son transporte público Ya son empresas privadas Es lo que se han constituido Ahora ¿Qué es lo que te estoy diciendo Con eso? Esto es lo que nos deja A nosotros Un significado Muy claro Y es que los aumentos En los precios De los combustibles Van a seguir Entonces ¿Qué tiene que buscar El Estado Dominicano? Una alternativa ¿Cuál es la alternativa Que está buscando El Estado aquí? Meter autobuses Masivos A un precio Más módico Que el precio Del transporte público Para poder manejar Y paliar La situación En el país Porque esto No se está poniendo bueno Esto no está pintando bueno Y si usted cree Que está bueno Pues entonces Móntese en el carro De concho Váyase a comprar Los supermercados Váyase a comprar Los establecimientos comerciales Y mañana Usted se para echar gas Y usted me dice Después que usted le meta Los 12 galones O los 50 galones Al tanque de gas ¿Cómo le fue? Y echar gas combustible Mañana también Pero el gobierno Lo que está buscando En esta mesa del diálogo Ahora es En el CES Es buscar Una alternativa Más adelante Y evitar las huelgas Evitar una serie de cosas Con el sector Transporte público En República Dominicana Porque ese problema viene Dice el Estado Dominicano Y se lo dije Hace dos semanas atrás Que no soporta más El subsidio A los precios De los combustibles Pero yo no entiendo Esta vaina No estamos ahorrando Un dinero En el peaje Ahora Que el peaje Se pagó Con un dinero Que el Estado Se había ahorrado Entonces ¿Qué le cuesta Al Estado Dominicano Subsidiar Los combustibles Mientras se modifica La ley de hidrocarburos? Porque el Estado Dominicano Tiene una responsabilidad Con este pueblo Lo primero es Que el gobierno Tiene que cuidarse De una revuelta Del pueblo Porque aquí se están Jugando con candela A que los líderes Sociales y populares De este país Están tranquilos Y es verdad Aquí no hay nadie Llamando a huelga A nivel nacional En otros tiempos Mete miedo Hubiere ¿Dónde está? ¿Dónde está Juan Marte? ¿Dónde está Antonio Marte? Óigame que tenemos El gas En el día de hoy A 147.60 La gasolina premium A 287.60 Que acaba de aumentar 4 pesos En el día de hoy Mañana usted va a echar Gasolina cara La gasolina regular La tenemos ya 270.50 Aumentó 4 pesos también El gasoil óptimo Aumentó 3 pesos Ya está 236.10 Ustedes saben Lo que trae El problema del gasoil Ahora Aumento los artículos De la canasta familiar Mírenlo ahí El gasoil regular 5 pesos Le metieron al gasoil regular ¿A cuánto subió? A 217.60 El gasoil regular Entonces ¿Qué le indica a usted Esos precios De los combustibles Que están ahí En el día de hoy? Que a partir Del próximo lunes Fácilmente Aquí El tomate El ají Los plátanos El repollo Esos rubros Esa hortaliza Y los rubros Que vienen Del campo Acá a las ciudades Van a estar aumentados De precios Posiblemente El pollo también Es edipario Un poco más de precios Porque ¿Quién soporta Un gas a 147.60? Un gasoil ¿Con qué suban Esos camiones A buscar Esos rubros Esos Esas legumbres A Contanzas A Rabacoa A San José De las Matas ¿Con qué suben? Es en camiones Consumiendo Que gasoil Le metieron Cinco tablas Al gasoil regular Le metieron Cuatro pesos A la gasolina premium Cuatro pesos A la gasolina regular Y al gas licuado De petróleo Le metieron Un peso Ahora está 147.60 A partir de mañana Aquí se va a consumir Aquí se va a consumir Combustible caro El ministro de la presidencia En el mercado internacional Eso lo sabemos Señor presidente Pero si hay que modificar La ley de hidrocarburos Modifíquela Hay que hacer Lo que se tiene que hacer Para defender La economía del pueblo Aquí hay gente Que está ganando Dochele Aquí hay gente Óigame Que gana 15 mil pesos ¿Y en cuánto está La canasta familiar Ahora mismo? El precio De la canasta familiar Está al doble De lo que se gana Una familia Entonces ¿Con qué va a sobrevivir? Se va a tirar En una yola Como se está yendo La gente a Puerto Rico Para ver si llega A los Estados Unidos Y se hacen allá De una residencia Una visa Y poder sobrevivir allá Porque aquí no se va a poder Señor presidente Eso no es Ese no fue el cambio Que se le prometió A este país Ese no fue el cambio Que se le prometió A República Dominicana Y eso hay que cambiarlo Urgente O se modifica La ley de hidrocarburos En República Dominicana O O Subsidiamos Los combustibles No es verdad Que este pueblo Va a seguir cogiendo Los maltillazos De los partidos políticos Señor presidente Usted vio lo que se vivió En la Plaza de la Bandera Este pueblo no soporta Que le deis mucho En la cabeza El clavito Este es un clavito débil Pero reiteramos Como decía el medio ¿Y dónde están Los sindicalistas? ¿Dónde está Juan Marte? Juan Ubiere Antonio Marte Figuereo ¿Dónde están Los sindicalistas De este país? Que hoy tenemos Un gas licuado De petróleo A 147.60 Para comenzar A cobrarlo mañana Y aquí Nadie ha dicho nada ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí todo el mundo Está callado Esto está para que aquí Se convocara Hace rato A una huelga general A una huelga nacional Según lo que se está viendo Ya en la República Dominicana Aquí está todo disparado De precios Sabemos que hay una inflación En el mercado internacional Pero carajo Señor presidente La ley de hidrocarburos Vamos a modificarla Si hay que modificarla La modificamos No sacrifiquemos más Al pueblo dominicano De lo más Que se ha sacrificado Durante años Con los partidos políticos La carga más fuerte No debe ir Encima del pueblo Empresas Que se benefician Con subsidios Y el pueblo No se puede beneficiar Con un subsidio La clase media baja Y clase media alta No puede beneficiarse Con un subsidio A partir de mañana Pagaremos gas A 147 pesos con 60 Le metieron un peso Al gas licuado de petróleo Gasón regular A 217 con 60 Le aumentaron 5 pesos Ustedes saben A donde va A parar Ese aumento Del gasón regular Al bolsillo Del que compra El tomate El ají El repollo La zanahoria El plátano La yautía La papa Es ahí que va Y ahorita comienzan A decir Hay especulación En los precios En la república dominicana Especulación no Ustedes se están descuidando Y va a venir el problema Le estoy diciendo No es un asunto De que los grupos populares Están tranquilos Que los sindicalistas Están tranquilos Va a surgir una vaina Y ojalá que no Porque este es un país Tranquilo Chulo Este es un país Chévere Para uno estar Disfrutando de un río Una playa Y la tranquilidad Y la hermosura De las montañas De la república dominicana Pero así no Así no Es tiempo de nuestra Primera pausa comercial Señor director A nombre de la cooperativa Cotpuñal Cotpuñal Que bueno que llegó Cotpuñal a Licea y Almedio Que bueno que tenemos Una cooperativa en Licea y Almedio Que ahora Vamos Vaya a buscar el préstamo Que se adapte a su bolsillo En la cooperativa Cotpuñal Cotpuñal Está en la plaza Bretón Comercial En Licea y Almedio Hay que ir a Cotpuñal En Licea y Almedio A nombre de Zeus Aparta Hotel El más grande El más completo Complejo de cabañas En el país Pausamos Cuando regresemos Inmediatamente A lo que dice Margarita Cedeño De Fernández La verdad que hay que ser Descarado Más adelante Los estudiantes Del liceo Padre Emiliano Taldir En Sabana Perdida Reciben la docencia En el piso Cuantas críticas Y gente queriendo defender Lo indefendible Pausamos Ya regresamos